Tú, que no compites con nadie, compites contigo. Atrévete a ir más allá en la universidad privada peruano-alemana, UPAL. Donde tú lideras tu aprendizaje. Cocreas con más que docentes, mentores. Nacida para ser virtual, pero con el campus que tú necesitas. Empoderar el método científico a través de métodos ágiles con nuestro nuevo modelo educativo. Donde experimentas, conectas, indagas, cocreas, prototipas y triunfas. UPAL, la aceleradora de competencias para la vida de los que van más allá. UPAL, la aceleradora de competencias para la vida de los que van más allá.